Hola amigo, bienvenido a Loli Cocina. Hoy voy a preparar unos nuggets de berenjena, que a mi me salen buenísimos. Bueno, vamos a ir preparando unos nuggets de berenjena. Vamos a prepararla, la vamos a cortar. La pelamos. Bueno, vamos a ir primero echando el pan, le echamos la leche, que se remoje. Y ahora vamos a ir cortando la berenjena, la vamos a ir troceando y le vamos a echar en la picadora. La vamos picando. Bueno, le vamos a ir echando un poquito de sal. Se lo echamos aquí dentro de la picadora. Le echamos ajo molido. Y le echamos pimienta molida. Le echamos quesito de filadelfia o cualquier quesito que tengáis en casa. Lleva media terrina de filadelfia. Y ahora le vamos a poner el pan que ya tenemos mojado en leche. Y lo seguimos triturando. Le ayudamos con la cuchara para que se pueda mover bien. Bueno, una vez que ya lo hemos batido todo, le echamos un vasito de harina. La harina de trigo. Y lo probemos. Bueno, una vez que ya lo hemos triturado todo, lo echamos aquí en una bandeja. Toda la masa. Bueno, pues ya lo vamos a ir haciendo los nuggets. Los vamos a ir preparando y lo vamos a ir empanando. Y luego lo vamos a freír. Bueno, batimos el huevo. Y vamos a ir preparando los nuggets. Con las manos bien limpias, cogemos una pelotita y hacemos la forma del nugget. Lo pasamos por huevo. Y por pan rallado. Y así vamos haciendo todos los nuggets. Ya lo hacéis el grosón que ustedes mojó usted más. Más gordito, más finito. Un nugget de berenjena. Están riquísimos. Bueno, pues seguimos. Mira todos los que están saliendo con una berenjena. Toda la cantidad que me va a salir de nugget. Lo podemos hacer más chiquitito si queremos. Pero vamos, pues así yo en este tamaño lo voy a dejar. Pero que se puede hacer más pequeño, más fino. Bueno, pues vamos a seguir haciendo los nuggets de berenjena y quesito. Lo podemos hacer así pequeñito. El tamaño que más nos guste a nosotros es lo que le debemos hacer. Lo aplastamos un poquito, sale más finito. Y así vamos haciéndolos todos. Bueno, ya hemos puesto aquí una sartén con aceite de oliva para ir friendo los nuggets. Vamos a esperar a que se caliente y ahora seguimos. Bueno, una vez que ya tenemos caliente el aceite, pues vamos a ir friendo los nuggets de berenjena. Le vamos dando la vuelta. Bueno, le damos la vuelta para que se vaya friendo por la otra cara. Bueno, ya tenemos fritos los primeros nuggets. Lo sacamos. Lo ponemos aquí en un platito con un papel absorbente. Lo escurrimos bien. Y seguimos friendo. Bueno, ya lo sacamos. Lo seguimos friendo. Mira, mira que buena pinta tienen mis nuggets de berenjena. Me han salido riquísimos. Mira, con el tomatito ahí, el ajito ahí picadito. Qué buena pinta tiene. Y de comer está riquísimo, eh. Haced lo que es muy fácil de hacer. Bueno, pues así han quedado mis nuggets de berenjena. Mira que buena pinta tiene. Pues de comer están riquísimos. Haced lo que es muy fácil, te hacéis muy rico de comer. Bueno, pues ya sabéis. Si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta. Compartidlo con vuestros amigos. Y suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós.